El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo complejo que viene discutido y demás, que el gobierno está buscando una refinanciación, pero sorprendió que mientras él está ahí negociando con la oposición algunas condiciones para ver si consigue los votos de la oposición, en vez de convencer a los propios, viste que lo que analizamos el discurso de Alberto Fernández el otro día, irritó a la oposición tratando de atraer a los díscolos, a los rebeldes, a los que no quieren saber nada con el fondo. Y anoche la Cámpora le contestó con este video. Ahí es... ...que enfrentamos. Esta deuda ha sido constante vehículo de intromisiones, porque está sujeta a revisiones periódicas y ha sido fuente de exigencias y más exigencias que resultan contradictorias entre sí y opuestas al objetivo del crecimiento sustentable. Ves naturalizado como está en sus fines el Fondo Monetario Internacional, ha actuado respecto de nuestro país como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino, de la mano de gobiernos que eran proclamados alumnos ejemplares del ajuste permanente. Nuestro pueblo lo corrobora. En los últimos 30 años hemos visto avanzar la continua dependencia de programas que Argentina acordó con el Fondo Monetario Internacional. Formamos parte de la triste realidad de integrar el grupo de países en los que esa institución ha aplicado y monitoreado muchos de sus 150 planes de ajuste. Este es el discurso de Néstor Kirchner cuando anunció, cuando las reservas que había acumulado le permitieron cancelar la deuda con el fondo. Y bueno, en el gobierno lo tomaron casi como una declaración de guerra. Imagínate porque el contexto en el cual el Lacan por saca a relucir este video con fuertes críticas de su líder, su fallecido líder, Néstor Kirchner, respecto al Fondo Monetario Internacional, obligó al albertismo a salir a hacer algún tipo de réplica. El que se encargó de responderle fue el diputado Santoro y el presidente Alberto Fernández retuiteó justamente una entrevista que le hicieron en TN a Santoro donde Santoro dijo lo mismo más o menos que el presidente. Tal vez no sea el mejor acuerdo, pero es el acuerdo posible y tenemos que gobernar. Dice, ahora, es mucho peor no tener acuerdo, no acordar con el fondo, que es este acuerdo que probablemente no a todos le convence. Nuestra obligación primero es defender los intereses de la Argentina y después la unidad del frente de todos. Está bien, usted piensa como el presidente, pero la fuerza política que usted representa no piensa como el presidente en su totalidad. No, la fuerza política es diversa. En primer lugar, el discurso de Néstor Kirchner que recupera el video de la cámpora es correcto. Néstor Kirchner entre el año 2003 y el año 2006 le pagó al Fondo Monetario Internacional 17.000 millones de dólares. Yo te puedo asegurar que si Alberto tuviese 45.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central también se los pagaría, porque nadie quiere tener el Fondo Monetario auditando las cuentas. Entonces la discusión acá es primero, ¿por qué vino el fondo a la Argentina? El fondo no lo trajimos nosotros. Y la segunda discusión es, cuando tenemos este problema y lo reconocemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La posición de la inmensa mayoría del bloque del frente de todos es que este acuerdo tiene que salir para resolver un problema de la Argentina y para evitar un mal mayor. Vos para estabilizar los precios necesitas tener reservas en el Banco Central que te permita hacer política cambiaria. Y para estimular la industria y dar todo lo que se necesita, los insumos que se necesitan para garantizar la creación de puestos de trabajo, se necesitan dólares. Con lo cual necesitas dólares para estabilizar los precios y para estimular la recuperación. Desde mi perspectiva personal, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, el acuerdo que se consiguió es un buen acuerdo, comparado además con acuerdos que ha cerrado el fondo con otros países de la región, es muy buen acuerdo. No resuelve los problemas de la Argentina, un acuerdo de esta naturaleza, pero no tenerlo los agrava de manera dramática. Mi obligación también, primero, es defender los intereses de la Argentina y segundo, defender la unidad del frente de todos. Es casi una frase de perdón. Primero resolvamos los problemas nacionales y después arreglemos las cuitas adentro, que si estamos en contra del fondo y demás. A mí no me parece mal lo que dice Santoro. Ahora, está claro que se las ha ingeniado, sobre todo el kirchnerismo, se las ha ingeniado para hacer gobierno y oposición al mismo tiempo siempre. O sea, ellos gobiernan, toman las decisiones, toman las decisiones que generan los temas, porque no es que, está bien, sí, Macri gobernó cuatro años antes, pero ellos habían gobernado doce y habían generado también condiciones de deuda, había aumentado la deuda, Macri tomó deuda, parte también para pagar la deuda anterior, etc. O sea, es un continuo lo de la deuda, no es solo achacable a Macri, si lo vamos a analizar en serio. Ahora, si vamos a decir cuestiones políticas de intereses partidarios de momento, bueno, de coyuntura, pero siempre se las ha ingeniado para tomar las decisiones y para criticar a su vez al establishment que, según ellos, es el que verdaderamente gobierna el país y del que ellos no forman parte. Y la oposición le hace el favor, votándole o facilitándole la aprobación del... Lo que pasa es que si la oposición vota en contra, vas directo hacia el default. Está bien, yo no sé, eso no lo sé, es una cuestión de discusión, de los que saben, de los economistas, la verdad que no lo sé, supuestamente es así. Pero más allá de eso, lo que quiero decir, que el gobierno es el que tiene que hacerse cargo de ese dato. Si es, soy yo, yo soy vicepresidente de la nación, y viene Roberto Batalino y me dice, si no votás el acuerdo, vamos al default. Ah, tenés razón, soy Cristina Fernández de Kirchner y voto en contra. O sea, quiero ir al default. Si el gobierno mismo quiere ir al default, entonces ¿quién es el que gobierna? ¿Gobierna la oposición o gobierna el gobierno? Pero lo que pasa es que hay un sector... Es una locura lo que pasa en la Argentina. Pero Leopoldo Moró lo dijo hace unos días, que ellos preferían el... Moró es uno de los más cercanos a Cristina, que preferían el default, preferían la asesión de pago. Bueno. Por eso la oposición dice que va a votar a favor, porque si no caen en default no tienen para pagar la semana que viene. Pero vos te das cuenta que la oposición le va a hacer un favor a Alberto Fernández, supuestamente, votándole o absteniéndose de votar en la elección, cuando la propia gente del gobierno no le hace el favor. O sea, la oposición ayuda a Fernández, y Fernández cómo le paga diciendo que la oposición son todos unos hijos de P, que no sé cuántos, cuando en realidad son los que lo están apoyando. Es un sin sentido lo que está pasando, yo nunca lo había visto, nunca había visto así. Sí, está el componente del origen de la deuda. Que la oposición sea oficialismo y el oficialismo sea oposición. Donde varios sectores de la oposición reconocen que esa deuda fue adquirida en la anterior gestión, digamos. Más allá de que la explicación de por qué la adquirieron y demás, ¿no? Pero no se me está mintiendo, Macri. Si lo que vos decís es que la oposición está aceptando que ellos son los responsables de la deuda, todo lo que dice Macri, que ellos no son los responsables, que los responsables son el déficit fiscal que le dejó Cristina antes, entonces son mentiras. Bueno, por eso, hay una parte de la oposición que admite el continuo de la historia, pero dice, sí, pero nosotros le pedimos la plata, que no es justamente el macrismo. Pero todo el radicalismo dice, bueno, somos nosotros. Yo entonces, perdón, barajaría y daría de nuevo. Elisa Carrió y todos los bloques que dicen que van a votar junto con el gobierno, deberían hablar con Alberto y lo suyo de Alberto y repensar que capaz que la alianza tiene que ser ellos y el kirchnerismo por otro lado. Y Macri por otro lado, porque no estamos hablando de una tontería, de la aprobación de una tontería. Estamos hablando de un acuerdo que va a condicionar la vida económica argentina en los próximos años. No es una estupidez lo que se está por votar. No, no, de hecho hay 10 años, se vienen 10 años de que el FMI va a volver a revisar las políticas económicas trimestralmente. Mira, nos asomamos a los puntos principales del acuerdo, son varios, faltan todavía algunos detalles técnicos, pero la Argentina va a pagar a partir desde 2026. Con una, esto me parece lo más complejo. Llegar al famoso déficit cero, que hoy está en casi 4 puntos, la idea es bajarlo a 2,5 en un año, es casi la mitad, un tercio del déficit en un año, y llegar al déficit cero allá por el 2025 y frenar la emisión monetaria, que eso va a ser complicado porque ha sido el instrumento... 75% de reducción de la emisión monetaria. Ha sido el instrumento más importante que ha tenido. Sí. Y aflojar el cepo al dólar, no es eliminarlo, pero aflojar que haya una mayor circulación de la división norteamericana y desalentarla, que la gente se vaya al dólar, aumentando las tasas de interés en pesos. Más o menos es eso, con otro componente importante que es lo que decíamos ayer, un aumento de tarifas que el gobierno blanqueó va a ser superior al esperado. El aumento de tarifas, que lo vemos en la siguiente placa, va a ser más o menos, después habrá que ver específicamente en cada servicio, pero más o menos para la luz y el gas. Los que tienen tarifas sociales van a tener un aumento alrededor del 22%. La gran mayoría de la población, el 80% de la población, que son los consumos medios, va a tener un aumento del 45%, tanto en el gas como en la luz. Y está dudoso el tema de un sector minoritario, que algunos calculan el 10% de la población, otros dicen que puede ser un poco menos, que son los de altos ingresos, donde los aumentos en tarifas serían del 80% al 130%. Algunos especulan que mucho más, porque acá habría una eliminación total de los subsidios y una discusión, acá va a haber... Son pocos, pero van a discutir mucho. Y la cuestión es que claramente viene un aumento de tarifas importante. Por ahora, el único ajuste así visible y tangible es este, el de las tarifas. El de las tarifas, ¿y si llegaran a cumplir lo de la emisión monetaria? Porque ahora están solucionando con la emisión monetaria el déficit fiscal. Y si no van a poder emitir, ¿y dónde van a sacar la plata? Por eso, es un tema... Ahí me parece que está la gran duda. No, no, los especialistas dicen que con la tarifa no alcanza. No les alcanza para cumplir las metas. Y no, para llegar al déficit... Para cumplir las metas que acordaron con el fondo. Si vos tenés 4% de déficit y tenés que ir en un año a bajarlo al 2,5%, solo sacando subsidios no alcanza. Me quedé pensando en el tema político. Mirá lo que va a pasar. Va a pasar esto. Si este acuerdo tiene éxito, Alberto Fernández va a decir, claro, nuestro gobierno vino a solucionar la porquería que me dejó Macri. Si no tiene éxito, el kirchnerismo va a salir y decir, vieron que nosotros teníamos razón. O sea, siempre van a tener razón ellos. En esa trampa que... Yo creo que la oposición políticamente no tiene la otra opción que decir, nosotros vamos a apoyar si el kirchnerismo apoya.